A pesar de las cifras del trimestre anterior, las de este muestran que la construcción en Bogotá respondió a los estímulos. La demanda de vivienda en Bogotá no para de crecer. Según un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la cifra de licenciamiento de vivienda en Bogotá aumentó en un 16% con respecto al mismo trimestre del 2016. Según este análisis, en Bogotá se licenciaron 9,173 unidades de vivienda en los primeros tres meses del 2017. Para la vivienda de interés social se entregaron un total de 4,927 autorizaciones para construcción, lo que representó un incremento del 46,2% en comparación con los primeros tres meses del 2016. El primer trimestre del 2017, después de un año y cuatro meses de administración, reporta los mejores indicadores en los últimos ocho años, principalmente en el segmento de iniciación de vivienda. Esto es obra real. Por otra parte, la vivienda de interés prioritario que está dirigido a la población más necesitada de la ciudad también mostró cifras favorables. De las 30 casas que fueron aprobadas en 2016, la cifra aumentó hasta las 2,729 licencias. Estas cifras, según la Secretaría, muestran la confianza en el sector inmobiliario con las que inició este 2017 y el sueño que están cumpliendo más de 9,000 familias de empezar el año con vivienda propia.